La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Pielagos, con sede en Renedo, constituye un pilar fundamental para la promoción de la actividad económica y el empleo en el municipio. Trabaja con los empresarios ya establecidos, ofreciéndoles información puntual sobre las distintas líneas de ayuda existentes para que puedan continuar desarrollando su actividad económica. No solo te ayudan en el momento antes de obtener ese beneficio, sino que te hacen un seguimiento a ver si has obtenido ese beneficio. Con el tiempo te llaman y te dicen, oye Alberto, ¿qué pasó de esto? ¿Esos documentos fueron suficientes? ¿No fueron suficientes? ¿Te concedieron esto? ¿No te concedieron? Aquí tienes los documentos, ven a por ellos. Es una ayuda pre, un seguimiento y un servicio de postventa. Una vez que has obtenido el beneficio se interesan. Es más, no solo en el momento de emprender, sino a día de hoy. También con aquellos vecinos y vecinas que quieren emprender un proyecto a quienes asesora para que puedan saber si este es viable o no. No tenemos una bola de cristal. Evidentemente, no todo es blanco o negro. Pero sí es muy importante hacer una prospección, un pequeño proyecto previo a fin de saber si esa actividad económica que esa persona tiene en mente puede tener, al menos, la posibilidad de que sea viable y que le sirva para el futuro y para vivir de esto. Un total de 48 emprendedores pusieron en marcha su idea de negocio con el asesoramiento del punto de atención al emprendimiento de piélagos tan solo durante el año 2019. Te encuentras muchas dificultades. Lo primero que te encuentras es todos los requerimientos que te piden y, bueno, pues el proyecto va a sentarle bastante bien y así todo siempre te confundes en algo. Y, bueno, pues lo principal es el asesoramiento del principio, el que no se ve. Te sientes un poco perdida. Entonces, bueno, pues para mí fue un punto importante porque fue la que me orientó a decir, bueno, pues lo que puedes hacer, lo que tienes que hacer, dónde tienes que acudir. Entonces ya te vas organizando, que eso es muy importante. Empezar a organizarse los pasos que tienes que dar. Pues lo que tienes que pedir, los permisos, luego, bueno, pues te conlleva a proyecto, a lo que tienes que hacer. Y luego me ayudó mucho en el tema de las ayudas. Porque, claro, una mujer emprendedora, pues tiene unas ayudas que tú tampoco sabes. Además, pone a disposición de los vecinos y vecinas de piélagos un servicio gratuito de orientación laboral, tanto para trabajadores en activo como aquellos en situación de búsqueda activa de empleo. A veces les decimos, bueno, pues que tienes que mejorar sus habilidades sociales, sus habilidades informáticas, sus, a veces también les tenemos que decir idiomas o ciertos cursos que se pongan al día. Y sobre todo a aquellas personas que por alguna razón de enfermedad, discapacidad, accidente o así, tienen que cambiar su vida profesional. Y también hay que ayudarles a reconducir y buscar otras alternativas de trabajo. La Agencia de Desarrollo Local de Piélagos coordina los programas de formación para el empleo organizados en colaboración con el servicio cántabro de empleo, como la escuela-taller, el taller de empleo, la lanzadera de empleo, el programa AME o los certificados de profesionalidad. ¡Gracias!